hola ser divino namaste para ti bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena clara del oriente miguel del oriente si si te interesa saber temas de mediunidad temas de quiénes son clara del oriente quiénes son mis guías que son muchos sí que hago y qué hice en mi vida y cómo te puedo ayudar busca mi página web que siempre la dejo abajo sí para que ustedes vean los vídeos o lo que les dejo escrito o quizá los cursos los enlaces a lugares donde yo considero que está muy bueno para el aprendizaje si vamos a empezar con tu lectura estamos mirando en la campana que dice clara y la campaña quiero que sepan que soy una mente un cambio claro claro y yo escucho y escucho y siento y transfiero soy de incorporación trabajo en con entidades muchas de luz por favor que a veces me vienen a preguntar por whatsapp o por correo por email si las lecturas privadas son hechas con seres de luz no sé ustedes es como que la cuestión es media media está vergonzosa si tú tienes dudas de que el tarot no te sirve porque es un tema de adivinación no vengas sencillamente sigue tu ritmo sigue tu proceso cambia el rumbo cuando sea necesario cuando consideres que ya tienes capacidad para entender muchas cosas más y investiga así cuestiona todo y investiga ok va a campana si ya se ya se suscríbete al canal por favor muy fuerte la energía que se envió es muy fuerte vamos a ver mensaje para mi ser divino para el día de hoy por favor que salte la energía que me encanta cuando salta y el ectoplasma y después me quedo agotada pero bueno ese es otro tema así que salte la energía esta ya no era me estaba entreteniendo con el tema de que salte magarena ubicate magarena se más seria pero me acaba de salir el papá el número 5 también en el presente de la lectura pasada bueno 10 de bastos no 10 de oros la carta de la aventura la carta del vacío clarifícame el futuro de mi ser divino el futuro gracias ay santa madre porque porque estás tan melancólica y hay algo que tú quieres hay algo que tú quieres o a alguien que tú quieres que bueno literalmente fue familia tuya así porque el 10 de oros habla de familia hay alguien que tuvo una aventura acá no sé si fue fue tú o tu persona de interés hubo un quiebre un rompimiento de estructura de algo que estaba supuestamente lleno y se vació me dicen veo un vaso vacío sin embargo tú todavía extrañas a esa persona o a esa situación que tiene que ver con la familia es algo que tiene que ver con la familia y sin embargo todavía no te da el coraje de tomar una decisión vamos a ver por qué no te da el coraje vamos a ver por qué estás en esa actitud clarifícame por favor por qué tantas cartas de la melancolía del pasado para algunos de ustedes tiene que ver con alguien del pasado que tú extrañas sí o una situación familiar del pasado también hay una situación familiar del pasado un matrimonio algo que fue muy muy concreto no como les digo muy firme muy seguro como como anclados y con mucha seguridad tú extrañas esa seguridad en el momento y vas a continuar todavía por un par de tiempo o extrañando y postargando esa situación porque haz de pentáculos clarifícame la carta de la aventura la carta de la aventura clarifícame aquí hay como una actitud clarifícame la carta de la aventura quiero saber porque si no a mi ser divino no podemos trabajar así bueno no está saltando aprovecho para pedirles que se suscriban al canal por favor que nunca se los pido uff hay algo que se rompió literal una torre y es como que tiró todo tu trabajo y tu esfuerzo al piso es como que puede ser un tema de familiar un tema no veo engaños por el momento veo una situación que fue muy buena el trabajo muy excelente o la cuestión romántica muy excelente y de repente es como que alguien necesitó cambios cambio de rumbo puede ser tú o tu persona de interés o alguien de la familia repito porque me muestran mucho familia clarifícame eso de la familia ¿por qué la familia? ¿por qué me lo estás mostrando eso? familia me están diciendo una carta sola por favor una sola mira mira te lo voy a mostrar porque a ver ahí porque es muy simple de ver yo pregunté por qué tanto me mostraban la familia es una persona que te dejó muy triste que te traicionó que te mintió que te engañó que tiene es muy propensa a la envidia o propensa a la envidia es una persona que lamentablemente te hizo mucho daño en el pasado inclusive en el día de hoy y tú quisieras que eso ya no pasara ahora no entiendo por qué si te hizo daño tú tienes ese anhelo por esa persona porque mucho daño es como que es como que tú piensas algo así es como que tú tienes algo pendiente si es como que tú tienes algo pendiente con esa persona vamos a ver qué es lo que tiene pendiente mi ser divino qué es lo que tiene pendiente clarifícame qué es lo que tiene pendiente porque hay mucho cerrar ciclos tienes pendiente cerrar ciclos con esa persona el carta del mundo aún si no cerraste ese círculo esa etapa de tu vida que puede ser de alguien de muy atrás puede ser hasta inclusive una persona familiar si tú no cierras si no sanas esa herida es raro porque sigo viendo el regreso nuevamente la carta de la familia y la carta del loco si sigo ahí está este es lo que estoy viendo el regreso de alguien de la familia puede ser para alguno que tiene que ver con alguien que está lejos y regresa puede ser que hay alguien que del amor que que es muy aventurera aventurero y muy arriesgado arriesgada que regresa y tú eres totalmente lo opuesto eres muy estructurado y te gustan las cosas más planificadas y hay como un choque ahí si hay dos personas diferentes muy diferentes que chocan pero al mismo tiempo quieren estar juntas que raro pero que raro esto exactamente reconciliación chicos aquí hay una reconciliación una persona de su pasado vuelve a su vida ya no lo digo más aquí está lo que estoy viendo no lo dije yo lo dijo el tarot reconciliación familiar reconciliación de un amor del pasado van a tener que cerrar ciclos y van a tener que trabajar mucho en eso que debe aprender mi ser divino este contexto que debe aprender me interesa mucho saber eso me voló la carta así que no sería ah no todo esto no debe aprender va menos por favor ahora sí a concentrarnos que debe aprender mi ser divino bueno está bien como que Clara se enoja cuando yo le digo algo y se enoja en serio tenemos grandes dilemas ahora ya nos llevamos bien pero en el pasado nos llevamos muy mal debes aprender literal debes aprender a terminar de o sea como te digo a concluir tu sufrimiento es un 10 de espada has sufrido mucho bueno es hora de soltar eso ya está te dolió suelta es hora de dejar de dudar sácate esa venda de los ojos que está acá acá hay un cuervo les hablé de una persona que se transforma en un cuervo ahí tengo muchas cartas de dudas tienes que aprender a no dudar de tu propio poder o madurez o no dudar de la madurez de esa persona que va a regresar también porque hay una persona que regresa literal no puedo ir por otro lado porque me va siempre para el mismo lado quiero saber ah ok bien que siente esa persona vamos a preguntar que siente por qué hubo ese ese engaño esa tristeza esa traición por qué por qué regresa vamos a preguntar eso por qué regresa muchos de ustedes debe interesar poco en nada que regrese ese tipo de gente ese tipo de energía por qué regresa disculpen por la risa regresa esta persona esta persona regresa porque fue el gran amor de tu vida literal ok sin comentarios punto no pregunto más un consejo para mi ser divino un consejo para el día de hoy va a tener que ser muy mira lo que te dice el consejo elige sanarte interesante no porque tiene que ver con esto de postargar y esta cuestión vamos a ver qué te dice porque nunca la había leído este es un día para reflexionar sobre las emociones turbadoras y transformarlas en algo positivo identifica un área sin resolver que te cause ira o sufrimiento y pregúntate por qué todavía no estás en paz esto es lo que yo veo hay algo que tú postergas y dice exactamente eso concéntrate en la cantidad de poder que malgastas en sentimientos negativos que es esto digamos que vamos esta energía en esos sentimientos de tristeza de impotencia de no saber cómo resolver saca eso malgastas mucha energía en eso tu objetivo del día de hoy es darte cuenta de que eliges estar enfadada cuando podrías elegir sanarte se ve ahí seres divinos ahí habla mucho de eso de sanar esa relación o de sanarte a ti o de dejar de postergar un reencuentro una reconciliación de transformar esas energías negativas de miedo de duda de incertidumbre en algo positivo y que sea a favor de tu propio crecimiento y tu propia evolución me gustó mucho tu lectura ser divino me llegó al alma ahora sí namasté que sea no 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 no